¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, tío. ¿Por qué tengo la mira 1.5 en este fusil, tío? De verdad, estoy jugando con la MK con este arma semiautomática, como ya sabéis. Y de la mira como 3.0, creo que se llama, tío. Y no sé por qué tengo equipada en esta cuenta la mira 1.5, tío. Bueno, supongo que... Porque viene mejor, acercar a distancia, ¿no? Pero loco, que se me quería grabar un gameplay con... con... con la mira 1.5, tío. Vale, bueno, con la mira 3.0, ¿verdad? Vale, bueno, vamos a... vamos a ver qué tal, ¿vale? Tenemos un tío a la izquierda, ¿lo matas? Exacto, perfecto. Es que espérate, ¿por qué? Tío, aquí está Injur esa. Ah, pues no, no lo he dejado Injur. Ojo porque tenemos gente a la izquierda, yo creo. Vale. Vale, tenemos un tío en las escaleras y otro tío al fondo. Se lo voy a pegar, ¿eh? Me la pegó él a mí, perfecto. Lo he dejado tocadísimo. La madre que me parió. Se la voy a pegar, ¿eh? Bueno, a las 10 segundos después, coge y me la pega él a mí. F, la verdad. La madre que me parió, tío. Es increíble. Cómo me gusta picar. Es que, joder, jugar así con el... su fusil este, tío, con el... con el semiautomático es la polla, tío. Es que me encanta cómo suena, tío, de verdad, ¿eh? Súper placentero, tío. Eso lo digo completamente en serio, tío. Pero me quiero poner la mira 3.0, ¿eh? Quiero jugar con la mira 3.0, amigos. Porque de verdad que me lo voy a pasar muchísimo mejor con la mira 3.0, tío. Me lo voy a pasar muchísimo mejor, la verdad. A ver, ¿tenemos drones o algo? No tenemos absolutamente nada. Bueno, por cierto, ya sabéis que un like con una subvención se agradece muchísimo. Toma, hostia, colega, tío. Un like con una subvención se agradece muchísimo. ¿Vale? Así que, oye, lo tenéis por ahí, la verdad. Qué paniqueada pegada en el último segundo, tío. De verdad. La había escuchado, tío. Con lo fácil que es apuntar tranquilamente y cargarte, tío. Porque obviamente no se... No se espera que estés ahí, tío. Coge y se la cagas, tío. Es increíble. Es increíble. Se pone a disparar antes, ¿sabes? Increíble, amigos. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, la verdad. A ver, supongo que el Kaizy estará dentro de punto y el Jager también. El Jager está muy tocado, ¿eh? El Jager está muy tocado, tío. Muy tocado. Así que yo creo que van a estar los dos dentro de punto, la verdad. Eso sí, el mute no sé dónde va a estar. El mute sí que es cierto que no sé dónde va a estar. El mute antes estaba en roja, ¿no? Pickle for a mute, otra vez. Ahora, piquéale, amigo. Pero soy mal, eh, que está recargando esto. Madre de Dios. Qué desastre. Vale. Pues nada, chavales. Pues nada. No, quiero que tardo porque me da ansiedad el pavo, ¿vale? Me da mucha ansiedad. Vale. No pasa nada, amigos. Vamos a jugar ahora, sí que sí, con la mira con la que tenemos que jugar. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá, amigos. Ahora sí. Ahora sí que esto es nuestro. Os lo aseguro ya. Vamos a ver dónde están. Supongo que estará en trofeo, ¿no? Supongo que estará en trofeo, así que... Vamos a ver de caña. Vale. Sí, no he abierto baño. Vamos a bronear esto. Creo que eso me puedo meter rápido. Tiene mute increíble, tío. Tiene mute increíble, tío. Vale. Voy a pegar una llamada. Ah, claro, estoy mute aquí también, tío. Ha puesto 25 mutes el tío aquí. Es la polla esto, tío. Ha encontrado una bomba. Vale. Vale, todo eso. Vale, tenemos un tío de Nostromeda. En las escaleras, diría, ¿no? Creo que está arriba. Sí, el último está abajo. El último está en roja. Cambio el cargador. Bueno, amigos. Sí, señor. Dice. Es que, tío, por un momento me pensé que estaba a mi derecha, tipo, del pasillo, porque había escuchado algo, ¿sabes? Y le digo, no, no, no. El tío está aquí 100%. El tío está aquí 100%. Y efectivamente lo estaba. Así que, oye, vamos a pillarnos el mismo personaje y vamos a ver qué hacemos. Es que con esta mira 3.0 soy poderoso, tío. Tengo superpoderes. Os lo digo completamente. En serio. Es la mira. Se le llama mira 3.0, tío. Se le llama mira 3.0, la verdad. Es esta. Es que tiene todas las miras. Es increíble, la verdad. Es la polla esta mira. De verdad. Solamente ahora tienen las miras, las armas, perdón, semiautomáticas. Pero está guapo, tío. Está guapo, la verdad. Escúchame, ¿qué pasa con uno, bro? ¿Se la han querido ya? Ah, vale, que se han matado entre ellos. Es todo increíble. Otra vez se me ha bugeado el punto blanco de este, tío. Es la polla, la verdad. Se me bugea esto, tío. He quedado por 3. Es increíble, tío. Es increíble. Pierdo la mira, tío. Y... ¿Sabes? No sé si os pasa esto a vosotros, la verdad, pero es súper pesado, tío. Pesado que... Vale. Vamos allá. Oye, vamos a prender esto por aquí, ¿eh? Oye, podríamos entrar por... Por cocina, ¿no? Aunque había un tío por abajo. Vamos a llevar cuidado. ¿Vale? No lo he visto, tío. Está en la roja, el tío. Tengo otro aquí, diría. Vale. Está en la arriba. Sabe que estoy aquí. Ah, fuck me. Vale. Está libre esto, ¿eh? Vale, tranqui, chul. No tenemos a nadie ahí. ¿Muerto esto? Solo queda un enemigo. Último vamos a tener en roja. Último vamos a tener en roja, mi nastro. Bueno, sí, señor. Hostia, pues de milagrito, ¿eh? De milagrito que no había nadie a nuestra izquierda, chavales. Porque me podrían haber matado súper fácil, la verdad. Buena entrada, ¿eh? La verdad que la inteo, obviamente, la libi. Perdieron la rueda en el momento que yo tomé astro. Y que no me mataron. Y la verdad que salió bastante, bastante nice, tío. Salió bastante, bastante nice. Vale, vamos a pillarnos... Escúchame. Nos quedamos en... Nos quedamos en 90, tío. Nos quedamos en 90 jugando con un rook. Sí, no, yo creo que sí. Nos podríamos quedar en 90 jugando con un rook, amigos. Sí, yo creo que vamos a hacer eso, la verdad. Yo creo que vamos a hacer eso. Voy a poner los chalecos. Voy a abrir rotación lo primero que todo. A no ser que la escopeta. Vale, perfecto. Y nos vamos a quedar en 90. Nos vamos a quedar en 90. Oye, ¿cómo hemos empezado a remontar y a ganar? Es cuando he jugado con la mira 3.0 esta, ¿no? Es que está guay. Es buena, mira, tío. A mí me gusta. A mí me gusta. La verdad. Voy a hacer rotación ahí, ¿sabes? Aquí, ¿no? Sí. No, 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 no. No, sí. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Lo pego ese drone. Y reforzamos esto rápido, amigos. Vamos allá. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Pero viene ningún drone. Qué raro, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer spam pick, amigos. Vamos a ver si puedo hacer spam pick, va. A ver si con suerte me piqué de aquí y lo puedo matar. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. No sé. Ha pasado uno, tío. Literalmente no le ha pasado ni cerca, tío. El tiro que pego. Joder, tengo que romper la ventana para romper el cristal. La madre que me puto parido, tío. Increíble. Vale, vamos a aguantar. Vamos a ver qué tal. ¿Qué van a atacar? ¿Chemenía del tirón todos? Vale, han roto cámara de principal. Ok. Escúchame, podríamos ir principal, tío. ¿Malo? Bueno, menos mal, bro. Los dos fallamos un montón, tío. Vamos a romper. Eso tenía en Clemora ahí para que no le saliésemos. ¿Habrá alguien aquí fuera? No. Vale, vámonos. Vamos a subir por roja. ¿Habrá alguien por aquí? Yo creo que no, no, eh. Cocina. Escucha ahí, bro. Vale, tengo trabajo. El jackal. Ha entrado por piano el tío. Por abajo, ¿no? Sí. Lo he escuchado. Y yo, tío, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? El tío ha entrado por abajo del todo. Tú, tú, con toda su polla, tío. Con toda su puta polla, tío. La L, a ver, está en una posición de mierda. Como le venga por el pasillo, la mata. Como le venga por el pasillo, la mata. Pero no sé, no sé qué van a hacer. La verdad. Es el jackal. El jackal está abajo y el otro no sabemos dónde está. El jackal sé que es cierto que irá por alguna escalera. A lo mejor va por roja, yo creo, ¿no? Pickle for Red Stairs. Yo creo que va a ir por roja. A lo mejor va por astro, ¿no? También, pero... Sí, no. Por roja. Ahí lo vemos. Es un Red Stairs jackal. Le tiene que piquear el kazkan. Y si muere el kazkan, pues bueno, lo hace... Vale, y ahí estará el otro. A lo mejor está viniendo por astro el otro. No sé, ha subido... No, principal no ha podido subir. ¿Dónde estará el jackal, tío? Está por atrás, ¿no? Sí. Está por atrás. ¡Uy! ¿Se ha comido el kazkan y no ha muerto? Yo creo que no se ha comido el kazkan, ¿no? Está por el master. Creo que le voy a dar la vuelta al mozo. A ver, no tiene tiempo, lo bueno. Lo bueno es que no tiene tiempo. Se va a cargar al mozo, yo creo. ¿Pero qué está haciendo el jackal? El jackal es increíble cómo juega. Putamente increíble, tío. Qué jugador más lento, tío. De verdad, ¿eh? Qué puto jugador más lento, tío. Bueno. Pues nada. Buena ronda, amigos. Vamos a pillarnos un rook de nuevo. A ver, si vamos cocina me pillo un pulche, ¿eh? Si vamos cocina me pillo un pulche, tío. La verdad. Salón trofeos. Me va a pillar un pulche, va. Voy a jugar abajo, tío. Voy a jugar abajo. Sí, 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 sí. Voy a jugar abajo, tío. Voy a jugar abajo, 100%. Chavales. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal sale esto. Uh, qué guapa la carta del kazkan, tío. Esta era el evento de Azami, tío. Cómo salió. El mapa de las cacielos. Salió en la anterior temporada, ¿no? Sí, diría que sí. Salió en la anterior temporada. En la temporada Vector Glare. Vector Glare. Qué nombre. Me gusta más el nombre Vector Glare que Brutal Sword. Bueno, en verdad están los dos. Tipo, son dos nombres potentes, ¿no? Me gustan, la verdad. Me gustan. Me gustan los nombres. Vale. Habría que abrir aquí. Esto voy a... Vale, exacto. Yo mientras refuerzo esto, amiga. Que me iba a apartar, pero si te daban granada de impacto. Pero bueno, mejor que... Que lo abra ella. Ya que puedo. Vale. Voy a descartar a otras en reforzar por si quiero hacer algo en la Azami. Pero bueno. Vale. Ok, me gustaría hacer Spawn Pick incluso. Yo creo que se la podríamos liar con la puerta esta de aquí. ¿Sabéis? Porque van a respanear todos por aquí. Al frente, ¿eh? Y van a hacer todos rappelos. Si viene alguien... ¿Sabéis? Vamos a dejar la puerta esta un toque. Va. Más cantoso que mi puta mano. La puerta a la serie está lista. Con cada vista. Vale. Vale. ¿Estáis pusiando chimenea? ¿En serio? Vale. Sí, están pusiando chimenea, bro. Bueno. Sí, están pusiando todo esto. Ah, va. Me la voy a jugar. Vale. ¿Estás pusiando el pasillo? No. De momento no. Vale, tengo un tío aquí. Voy a esperar a que entra. Y lo mato. Está jugando lento el tío este. Está jugando con calma. Este tío se lo está tomando con calma. Definitivamente este tío... Este tío se lo está tomando con calma. Pero a ver si me puse ahora o algo, tío. Ah, tengo que irme de aquí. Tengo que irme de aquí. El vigil poco se habla de la vendida que me ha hecho, ¿eh? Menos mal que me ha dado por girarme, ¿eh? Porque la madre que lo parió, tío. Qué vendida me ha hecho el pago, ¿sabes? A ver. Tengo que ser un tío en máster, ¿no? ¿Qué haces ahí, tío? Está en la columna a la izquierda. A ver, la ZAMETI hay buen spot aquí. ¿Vana? Muerto. ¡Qué buena! Bueno, pues GG, amigos, yo creo, ¿no? GG. Espero que os haya molado el vídeo, chavales. El último yo creo que iba a estar en máster. Ah, no. El que me ha disparado era el ZERMED, ¿no? El que me ha disparado ha sido el ZERMED, diría. Diría que sé. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya molado el vídeo. Buena partida. Me gusta. Hemos remontado ahí con esa Doca IV con mira 3.0. Espero que os mole muchísimo. Bueno, que os haya molado. Y nada. Un like, una suscripción se agradece. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós, chao, chao! ¡Adiós, chao! ¡Adiós, chao! ¡Adiós, chao! ¡Adiós, chao! ¡Adiós, chao!